Muy buenas, soy Manuel Escudero, estudiante de la Escuela de Hostelería de Leyoa y me presento al premio de promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu para hacer unas papitas de salmón, harinas de langostinos, con una berroblanc y una pasta fresca estampada. Me he presentado a este concurso porque creo que es una gran oportunidad de desarrollar, pues seguir formándome en este mundo tan apasionante que es la cocina y creo que Le Cordon Bleu es la mejor escuela para poder hacerlo y es una gran oportunidad para los jóvenes poder estar en estos concursos. Bueno, vamos a empezar con la limpieza del salmón una vez desescamado y eviscerado. Vamos a empezar a sacar los lomos. Lo primero sería quitarle la cabeza. La retiraríamos. Una vez sacado el lomo, sacamos una loncha muy fina para poder realizar la paupieta. Quitamos las espinas. Una vez sacados los lomos, le quitamos la piel y lo limpiamos bien del resto de carne y las camas que puedan quedar. Una vez hecho el sofrito, se añade tinta de la calamar y se deja cocinar para después triturarlo muy bien con una tourmix y extender la farsa en la lámina de salmón. Ahora echamos tinta en la harina y el cuco para que sea negra y comenzamos a amasarla. Estiramos las dos pastas, la negra y la blanca, para después estamparlas y hervirlas con un poco de sal. Para la berra blanca hemos puesto chalota, vino y un poco de vinagre a reducir y ahora, fuera del fuego, le vamos añadiendo la mantequilla poco a poco y llevamos emulsionado. Ahora cocinamos la paupieta en el horno con vapor a 65 grados durante 7 minutos. Vamos a comenzar con el emplatado. Primero las paupietas. Es el elemento principal. Seguimos con la pasta fresca. Con la popita de salmón, 5 grados durante 12 minutos. Vamos a poner un poquita. Ahora seguimos con esta berra blanca. Vamos a echar simplemente unos en un toque. Continuamos con este aceite de enelo. Que ahora vamos a poner justo encima de la berra blanca unas gotitas. Ahora, estas gelatinas del interior de las cabezas de los langostinos, que las vamos a poner dispuestas por todos los platos. Seguimos. Con un aire de vermurro rojo. Para finalizar con unos brotes de wasabi. Y por último, este crujiente de la piel del salmón. Que para terminar el plato, sería romperlo y romperlo correctamente. Vamos a comenzar con el emplatado. Primero los paupietas.